Tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido Nº 1 que desarrolla operaciones de control militar de área en zona rural del municipio Uribe, departamento del Meta, fueron atacados de manera indiscriminada con artefactos explosivos y ráfagas de fusil por presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado Residual Jorge Briseño que delinque en esta zona, cuyo cabecilla es Gentil Duarte. Producto de este ataque resultó asesinado nuestro sargento viceprimero Javier Aldruban Torres Hoyos y nuestros soldados profesionales José Joaquín Bonilla Torres, Luber Iván Sánchez Silva y Daniel Eduardo Morales González. Un soldado más resultó herido, el cual fue evacuado vía aérea a la ciudad de Villavicencio. Los hechos fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes, quienes serán las encargadas de adelantar los actos urgentes y establecer las responsabilidades de este hecho que se constituye en una flagrante violación a los derechos humanos y a la infracción del derecho internacional humanitario. Queremos enviar y extender un mensaje de condolencia a todos los familiares, compañeros y amigos de nuestros soldados asesinados. Asimismo, esperamos la pronta recuperación de nuestro soldado herido. La Fuerza de Tarea Conjunta Omega continuará desarrollando operaciones militares en esta área para dar con los responsables de este acto criminal que hoy enluta a todo nuestro país y continuaremos garantizando la seguridad de la región.